Amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión con mi amiga y hermana muy especial, Nina Vivas. Hola a todos, estaré presentándole a la Fundación Cadenas de Amor, su objetivo, su misión, todo lo que hemos hecho durante 10 años que estamos celebrando una década de servicio y además invitarlos a Mujer Florece que es el próximo sábado en el Doral inaugurando los estudios de OVM Radio TV. Así es, Nina, en el 2218 Northwest del 82 Avenida en Miami, Florida 33122. Ahí los esperamos, no se lo pueden perder. Los esperamos.